Las Madres de Plaza de Mayo lanzaron esta mañana una campaña para sumar apoyo a la figura del actual diputado nacional y ex intendente de Morón, Martín Sabatella, propuesto para conducir la Autoridad Federal de Aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Reunidas en la puerta del ingreso de la sede de la asociación en el Fórito Yrigoyen al 1600, las Madres manifestaron su pleno respaldo a la candidatura de Sabatella, que deberá pasar por los análisis correspondientes en el Congreso de la Nación antes de asumir formalmente en su puesto. Ebede Bonafini exaltó la figura de Sabatella como hombre de gestión y expresó su confianza en que realizará una tarea fundamental para la aplicación de la ley en su totalidad. Las Madres creímos necesario darle nuestro corazón a Martín Sabatella junto con el de nuestros hijos, que estamos convencidas que estarían con él, un hombre que sabe mucho de gestión, que seguramente va a hacer un papel maravilloso y creo que hay que apoyarlo porque a todos nos hace falta esta ley. Y me imagino que Martín va a trabajar mucho para que se cumpla y para que todos tengamos lo que nos corresponde. Así que hay que menos que darles del corazón, que es lo que más tenemos las Madres. Vivimos a puro corazón, luchamos a puro corazón, siempre hicimos las cosas con amor y este corazón es para Martín Sabatella.